Con música, alcohol y consignas de Tecachi, querido La Vega está contigo, seguidores del intérprete urbano Daniel Hernández se concentraron a las afueras del Palacio de Justicia de esa ciudad para demandar la libertad del urbano detenido por barbarie y tortura contra dos productores musicales. La jueza que conoce el caso aplazó para el martes la lectura de la sentencia del artista. Rosa Encarnación nos reporta en directo desde el Palacio de Justicia de La Vega. Adelante Rosa. Sí, saludos, buenas noches. El ambiente que hay ahora contrasta completamente con lo que ocurrió durante todo el día frente a este Palacio de Justicia de La Vega. La jueza que ha conocido esta medida de coerción luego de los debates de las partes ha reservado para el próximo martes a las tres de la tarde su fallo. Por supuesto que al salir de esta kilométrica audiencia de casi seis horas, los abogados, acusadores y defensores conversaron con Noticias S.I.N. El Ministerio Público nos dio la razón cuando establecimos que hubo una ilegalidad con el allanamiento que fueron a buscar porque hicieron duplicidad de documentos. En la denuncia original ellos nunca hablaron de que nuestro representado supuestamente destruyó propiedad privada y hoy aquí lo dijeron. Entonces, es una cuestión de incoherencia. Durante todo el día en los alrededores del Palacio de Justicia de La Vega se acumuló un tumulto de personas que se identificaban como seguidores de Tecachi. Algunos estaban tomando cervezas, otros las regalaban. Además, aparecieron quienes supuestamente son los guías espirituales del acusado de darle una brutal golpiza a dos productores de La Vega. Ese señor hasta dinero por los aires tiró. Eran papeletas de 50 y 100 pesos. El pueblo está embocándolo. ¿Por qué? Porque el hombre es sano. Tecachi es un hombre muy ecuánime. Lo que pasa es que cada persona tiene sus defectos y eso es normal. Los hermanos consideran que se ha cometido una injusticia con el cantante que es identificado como la pareja de Yailin, la más viral. Y a propósito de Yailin, ella todavía no ha hecho acto de presencia a pesar de que las autoridades le han requerido para investigar una supuesta acusación de violencia de género. Ya sería el próximo martes a las tres que vamos a saber cuál será el destino de este artista. Si va o no a prisión. Vuelvo con usted.